Bueno, me recuerdo poner a los campeonatos para vosotros esta noche aquí, nuestro compañero de punta, José Antonio, y pues, por supuesto, antes de ponernos a cenar, me gustaría que tenéis el recuerdo, simplemente guardamos un momento de silencio y podemos comenzar la cena. Bueno, desde aquí, nuestro homenaje a todos los que tenemos que estar aquí. Vamos a comenzar, en primer lugar, pues un poco por reconocer una trayectoria habitual durante los últimos años, y son las aportaciones que hacen dos entidades a este club, como es el Tereto Alcañiz, presentado por su local de Juan Carlos, y la Comarca del Bajo Aragón, representada por Manolo, así que... La aceleración del 50 en el salido del club entrega esta placa al vicepresidente Luis, oja que hay que pedirse por aquí, Juan Carlos, con te si no te importa y conto con mis compañeros de junta. Comarca del Bajo Aragón, también miembro, por supuesto, de los perennios del Ayuntamiento de Alcañiz, y que en todo momento ha estado colaborando con nosotros. Nuestro primer galardón especial, digamos, es para Agustín Villanueva. Para el Grupo de Comunicación, la Comarca por su gran labor durante este aniversario, la labor de comunicación. En nombre de todas las personas que hayan hecho posible todo este trabajo, de verdad, de corazón, en nombre de todos los miembros del circuito Guadalope, del rato del circuito Guadalope, Eva, pues, nuestro agradecimiento especial por ese gran trabajo, ya digo que hay más, visto en las páginas del especial, pero que hayas hecho muchísimo, así que, va a decir, vale, que me hayan hecho que se aclara. ¡Aplausos! 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 Socio de honor de este club, a don José Antonio Vicente Loaiza. Este acuerdo se ha tomado teniendo en cuenta el importante labor de sencillidad a lo largo de su dilatada trayectoria con el recurro de la Junta Directiva del Club. Nuestro carnet de honor, Socio de honor número 2, os recordamos que el número 1 lo recibió el doctor Joaquín Repollés. También, como pequeño recuerdo, un carnet mucho más llevadero, tamaño bolsillo. Pues no es difícil poder deciros unas palabras cuando todo es agradecimiento al gran trabajo que estáis haciendo, no ahora, sino desde siempre. Y animaros, ¿no?, a que continuéis con el trabajo que estáis haciendo. Yo creo que es un truco mucha historia y de historia no acaba por los 50 años, ¿no? Yo creo que es un paso más dentro de la historia del circuito volador. Aún quedan muchas cosas por hacer, muchísimas más actividades, muchísima promoción que nos queda por hacer de ese circuito urbano en el cañín. ¡Aplausos! ¡Aplausos!